Y que se escuche este corridazo hasta Chicago, primo Échale mi Edi, son los Adanes Salió de su ranchito con rumbo desconocido Siendo casi un niño, se fue y no volvió De las famosas adjuntas del refugio Villanueva, Zacatecas, donde él nació Y ahí se formó Pronto desvió sus pasos, ya anduvo en negocios raros Pero un ángel bueno, lo enderezó Ese ángel fue su abuelita, Julia Ojeda Que le ha pedido que no se pierda Y desde esa fecha, así lo cumplió Andrés Murillo Montalvo, sigue de Estados Unidos Va trabajando muy duro, haciendo billetes con todo al cienón Con Ángel y Jesús Vázquez, también Bonifacio Hernández Sin olvidar a Ramiro, al que de cariño le dicen viejón Y no se le agüite, primazo Ahí está su corridazo Un saludo para Jesús y Ángel Vázquez Del mero Santa María del Oro, Durango Y puro Zacatecas, chicao Son muchas las tristezas que le han tocado en la vida Perdió a su familia, que lo abandonó Pero le quedan sus padres y sus hermanos Por ellos vive, sigue adelante Y Dios mediante, así seguirá Aprovechó el corrido pa' recordar a su tío A quien quiso mucho y siempre admiró Don Guadalupe Montalvo se le recuerda Con mucho aprecio y con respeto Andi le pide su bendición Andrés Murillo Montalvo A todos manda saludos No ha sido fácil su vida Se llevan heridas en el corazón Ya con esta me despido Y a los piteados les digo Si alguien quiere saludarlos Encuentro en Chicago jalando al millón 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 Encuentro en Chicago jalando al millón